Esta noche, 22.30 El jurado está exigente, las parejas tienen que tratar de sorprender El certamen se pone cada vez más difícil A mí me encantan, pero hoy no me gustó nada A mí personalmente no me pasó nada Nada Los participantes se juegan todo en la pista 11 puntos, guarda que están en la parte de abajo, eh No me la congelen a Nacha, eh, por favor Una nueva gala llega y puede pasar de todo A mí me encanta este trío Show Bats, esta noche, 22.30 Por Canal 10